Nosotros hemos hecho aquí contarles un poquito y después queríamos dividirnos como en tres grupos y cada grupo va a tener un tema y un hacer. Por ejemplo, hay un grupo que es de bordado y tiene su tema de conversa mientras se va bordando. Hay otro grupo que es de dibujo, entonces tiene su tema de conversación mientras se va pintando. Y el otro grupo es de décimas, entonces tenemos otro tema que nos inspira a escribir esas décimas. ¡Gracias!